¿Qué tal Chato Prada en línea? Chato, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, acabo de contar que hablé con vos hace media hora y... Sí, sí, te estoy viendo. Primero que todo, felicitaciones por la paternidad, que no lo hice al aire. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y lo segundo que acabás de contarme hace media hora, que no cambia nada. Los que están, están. Exactamente, no, no... Todo eso que se dice de que van a renunciar, que los vamos a echar, nada de eso es cierto. Así que los que están en la foto van a bailar y faltan los internacionales y, bueno, nada, tal vez agregué una persona más, una figura más al bailar.